¿Quién está, eh? Le huele los clavos ¿Y Aura? Hace un buen juego, eh Mira aquí, como me llamo ¿Dónde te escondes tú? Mira aquí, mira aquí Mira aquí ¡Y Aura! ¡Ay, qué mimosa! ¡Qué cosa es que esto es lo nuevo! ¡Y Aura! ¡Increíble! ¡Ay, Gatiti! Mira, mira, Aura Pues tan tranquila